a la tesorera, estoy cansado de eso, yo voy a ungir esta noche y reprendo ese demonio mentiroso y están oyendo por las radios también, aleluya, vamos a reprender ese demonio que salte que se vaya de aquí del valle, alabado sea Dios para que se vaya del valle lo reprendo, yo decreto que se va, se va ese demonio, se va, se va, se va, se va, se va, se va se va de aquí, se va, no lo queremos aquí, no lo queremos aquí, fuera, diga fuera, fuera usted no me cree lo que estoy hablando, estaba hablando con mi pastor Eduardo, casi llorando me dice, cuatro pastores nada más, luego le llamo para decirle los nombres, para que no les preste el púlpito, aquí no les prestamos el púlpito a títeres, cuatro han caído de la presencia de uno más en los últimos tres meses en Matamoros, demonio de adulterio, demonio de fornicación, demonio de la exhibia, pero por qué, porque es todo lo que enseña la televisión día y noche traigo ganas de encontrarme un pastor santo no que no haya, si hay, pero traigo ganas de encontrarme uno, para tener un amigo por ahí, cuantos dicen amén todavía, la sangre para Dios es algo increíble, yo quiero que ustedes entiendan esto, si yo no termino el mensaje no lo termino, no se preocupe, porque yo no quiero estar apresionado, esta es una serie que se llama hay victoria en la sangre de Jesús hay victoria en la sangre de Jesús la sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, aleluya, por eso en los tiempos antiguos, en la iglesia primitiva, era la sangre de Jesús, la victoria, había un endemoniado y se revolcaban y saltaban sobre ellos y lo bañaban con aceite y no era libre y nomás se arrimaba una de esas viejitas santas de esas así, que nomás iba hablando en lengua y pero bla 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 bla, la sangre, la sangre, y el diablo no me acuerdo, no me acordaba, ay mamá estoy hablando en serio, alabado sea Señor, amén, hay libertad en la sangre de Jesús, alabado sea el Señor, no lo quieres, no lo quieres creer, gloria Señor, si andas en pecado en desenadultero, traes una tentación, traes algo adentro que no puedes vencer, aleluya, métete en ayuno y oración y en la palabra y nomás se empieza a decir la sangre de Jesús me libra, la sangre de Jesús me libra, la sangre de Jesús me rompe las cadenas, la sangre de Jesús me da la victoria, la sangre de Jesús me da la victoria, la sangre de Jesús me da la victoria, cuando menos acuerdes eres libre de todo ya, en la mañana que se levanta, se van a ser un muchacho de la escuela, donde digan yo te bendiga mija, cuéntate bien, cúbrela con la sangre de Cristo, ponle la mano de la sangre de Jesús, todos los días, dije todos los días, alabado sea el Señor a su nombre, algunos de los que estamos aquí somos victoriosos, algunos son victoriosos, no porque, no porque están orando, porque están leyendo la Biblia, porque son muy, soy muy santos, es porque hay un remanente fiel de gente orando cada, cada día de la semana, aquí a las nueve de la mañana y nos agarramos de la mano y decimos Señor cubre a toda la congregación con tu sangre, Señor, toda la congregación con tu sangre, cúbrela con tu sangre, cúbrelo de accidentes, cúbrelo de enfermedades, cúbrelo de todo, rompe las cadenas Señor, baña con tu sangre a toda la congregación, usted no sabe ni porque este es libre, no sabe ni porque tiene gozo y alegría, no sabe ni porque su hogar tiene victoria, no se despegue de la casa de Dios, aleluya, porque es necesario en ocasiones la ayuda poderosa de la sangre de Jesucristo, porque en la sangre de Jesús hay. La sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios, la cual requiere un castigo, requería un castigo cuando la ley era quebrantada, 1 de Juan 3, 4 dice pues, el pecado es infracción de la ley, no hay otra manera como pagarlo. La sangre nos protege de la culpabilidad de quebrantar la ley, la muerte. no la agarraron, la sangre nos cubre de la culpabilidad, de la culpabilidad de quebrantar la ley. Quebranté la ley y pequé, ya le pedí perdón al Señor, pero me siento tan mal, ay si te subiera. ¿Quién sabe qué traigo aquí? Pues si ya le pidió perdón, está perdonado. Y camina victorioso, alabado sea Dios. La regué, gloria al Señor, pero le pedí perdón al Señor, gloria a Dios. Y no hay espíritu y culpabilidad en mí, gloria al Señor. Porque Él es bueno, porque Él es santo, aleluya. Porque Él murió por mí, me perdonó mi pecado y camino con la frente en alto, gloria al Señor. Y que el diablo vea, que yo, aleluya, le pedí perdón y no tengo culpabilidad. El Señor reprenda al diablo, dije, el Señor reprenda al diablo. Alábale muchacha. En el Éxodo capítulo 12, Dios ordena al pueblo de Israel, untar la sangre de un cordero sobre los umbrales, sobre los marcos de las puertas, gloria al Señor. Para protegerlos del destructor, del ángel de la muerte que iba a venir. Quien pasaría matando a todos los primogénitos de la tierra. Ese era un cuadro maravilloso, que es necesario entenderlo y meditarlo, porque representa al Cordero de Dios. Jesús, quien vendría más tarde, según la historia, al mundo. Éxodo 12, 13 dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Lo sacó de la tierra de Egipto, lo sacó hacia afuera y vinieron todas las plagas y había unos 10 mandamientos de contarles todo eso. Pero en la última plaga, dice, el ángel va a matar a todo primogénito del pueblo de Israel, del imperio. Y dijo el Señor, hasta de los tuyos, le dijo Israel, pero, Dios se ha glorificado por un pero. Dios se ha alabado por un pero, 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 ustedes pueden ser libres, como Señor. Van a matar, van a hacer esto, la Pascua, no voy a enseñar sobre todo eso. Voy a, van a matar un cordero, van a matar su sangre en los postes. Y cuando la muerte venga y descienda sobre todo el imperio egipcio, y pase por la casa de los israelitas, dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Es allí, sigue alabando al Señor, es allí la importancia, aleluya, de que cada mañana, aleluya, cubrir con la sangre del cordero a nuestros hijos, aleluya. La casa, alabado sea el Señor, seguido agarrar aceite de olivo y ungir la cama y ungir, aleluya, el baño y ungir la cocina. Alabado sea Dios para siempre, aleluya, sea Cristo glorificado en esta noche, aleluya. Aunque el diablo está enojadísimo, porque yo estoy hablando de la sangre del cordero de Dios, aleluya. Que quita, no dije que quitó, que quita el pecado del mundo. Si me estás escuchando en la radio, me estás escuchando en la televisión, me estás escuchando por allí, gloria al Señor, en una vena, en una camioneta, alabado sea el Señor. Allí trabajando, gloria al Señor, y has caído en pecado, aleluya. Simplemente tienes que acercarte al Señor, aleluya, doblar tus rodillas y arrepentirte y decir, aquí estoy. Dios Padre, los ejércitos, he pecado contra el cielo y contra ti, aleluya. Acepto el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, aleluya y aleluya. Gloria al Señor, aplica la sangre, la sangre sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mis hijos, sobre mi hogar, sobre mi negocio. Aplica la sangre de tu Hijo Jesús de Nazaret, porque estoy cansado de vivir en derrota, estoy cansado de estar deprimido, estoy cansado de estar esclavizado, estoy cansado, aleluya, estar confuso. Estoy cansado de jugar a la religióncita, estoy cansado, aleluya, no sé ni qué hacer. No sé cómo hacer para salir adelante, ahorita que se está buscando una cosa tremenda, no sé ni qué hacer, pero confío en ti, Jehová, los ejércitos, aleluya. Alabado sea tu nombre, hago mías las promesas y cuando pase el ángel de la muerte, cuando pase Satanás por mi puerta, nada más se pasará. La muerte es la muerte, la muerte pasa, dice. Allá hay tres bebitos, allá hay tres jovencitos, que están jugando con las cosas de Dios, hay tres niños jugando dentro de la sala, que, aleluya, que yo sé que me los puedo, me los puedo engañar fácilmente, pero... Alabado sea Dios, y anda por las ventanas, aleluya, el cáncer anda por las ventanas. La diabetes, y anda por las ventanas. Aunque se descuide tantito, que se descuide tantito, la voz del Señor. Amén. Me lo voy, pero como quiera, yo me lo engaño fácil, porque este no más hora por la comida. Alabado sea Dios. No más que la sangre, pero, 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 pero ahí tiene un playboy bajo el colchón, gloria al Señor. No más que salga, no más que se salga. No más que se salga, no más que se salga de la protección de la sangre. Alabado, no más que se salga de la protección de la sangre. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Aleluya, aleluya. Es feo jugar con la sangre. Saluda a su hermano y dígale, ni si te ocurra jugar con la sangre de Jesús. Dígale en serio, hombre, que está todo seco allí, gloria al Señor. Necesita la sangre usted de verdad. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Somos redimidos, comprados de la esclavitud. ¿Sí o no? El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Amén. Ah, no la agarra, no la agarra. Pero hay aquí algunos enamorados de Dios que están, que están, que están, que están mordiendo el bistec, gloria a Dios. Están mordiendo el bistec. Alabado sea Señor, sí, gloria a Dios. La sangre cae, te cae, gloria. Y la sangre tiene vida. La sangre está llena de gracia. Él está llena de gracia. Viene la muerte y dice, ah. Nomás porque estás lleno de gracia. Pero salte tantito, chiquito, ahora verás. Nomás salte tantito, verás. Alabado sea Señor. ¿Cuántos disonamentos todavía? ¿Cuántos disonamentos todavía? ¿Cuántos pueden gritar conmigo? ¡Diablo! No, hombre, también Juan Gorrecio. ¡Diablo! 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 No, pero no nomás ustedes están así. El diablo está... El diablo está... ¡Diablo! ¡Me hubieras matado! ¡No, hombre, no lo entienden! ¡Me hubieras matado! ¡Cuando tuviste chanza! ¡Ahora! ¡Soy victorioso! ¡Y la sangre de Jesús! ¡Está sobre mí, diablo! ¡Ya no hay chanza! ¡Ya no hay oportunidad para ti! ¡Alamado sea Dios! ¡Me hubieras matado con esa depresión! ¡Me hubieras matado con ese aborto! ¡Me hubieras matado con esa rebeldía! ¡Me hubieras matado con ese cáncer! ¡Me hubieras matado con esa diabetes! ¡Me hubieras matado con esa enfermedad! ¡Me hubieras matado con esa mortificación de mis hijos! ¡Aleluya! ¡Me hubieras matado! ¡Me hubieras matado! ¡Aleluya! ¡Estuviste cerquitas! ¡Casi me corté las venas! ¡Casi me ahorqué! ¡Casi choqué con el carro a propósito! ¡Pero aquí estoy todavía, diablo! ¡Aquí estoy todavía, diablo! ¡Aquí estoy todavía, satanás! ¡Aquí estoy todavía, diablo! ¡No me vas a apaciguar! ¡Ahora voy a... ¡Ahora voy a... Gracias.